La solución en vivo TV Extra 42 Ay que rico se siente muchachos, que rico se siente Esto es un preámbulo, muchas gracias a TV Extra 42 A partir del 21 de enero iniciamos el programa Sabor y Arte Compitusa Donde vamos a traer a todos los artistas costarricenses de todos los géneros Acá los días martes a cantar en vivo Así es que muy contento y además quiero contarles que este próximo viernes La orquesta La Solución, ¿sabes dónde estamos Juancito? No, 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 tome Juancito Juancito García, compañero de La Solución, ¿cuántos años Juancito? Yo de trabajar en la música Acá con este, con este De trabajar en la música ya tengo de cantar 45 años Carlos 45 años de estar cantando ya Y con La Solución Con La Solución voy para 6 años Bueno, 6 años, este viernes estamos en El Quijongo Sí, cierto, tenemos una programación en la tarde Estamos en El Quijongo, en Cartago, estaremos pasándola muy bien Es el último evento que hacemos en Cartago este año Para invitar a todos los amigos de Cartago, que son un montón, ¿verdad? William Monge, el Negrosan, este, Tomás Eduard Claro que sí, nuestro Rolo, nuestro queridísimo Rolo Que lo queremos muchísimo Rolo lleva baterías Y Huguito también, está nuestro querido Hugo y su esposa Bueno, infinidad en Hugo Calderón Infinidad de personas que queremos en Cartago Tenemos cualquier cantidad de amigos en Cartago Así que queremos invitar a toda la gente que quiera acompañarnos En El Quijongo, este viernes, que ya es casi llegando al final del fin de año Sí, que por cierto, este programa se repite viernes por si usted nos está viendo El viernes es hoy en El Quijongo, ¿verdad? Así es que estamos en vivo Ok, Juan El 31 de diciembre vamos a estar tocando en el Club Cubano, en Huachipelín de Escazú Oiga, 10 mil colones en la entrada Con cena, entrada y bebida 10 mil colones, no, escuchó bien 10 mil colones en el Club Cubano, la Orquesta de la Solución El 31 de diciembre Un evento que va a estar entre venezolanos y costarricenses Porque el club es administrado por una mujer que se llama Joana, que es venezolana Así es Y dice que hay un montón de invitados Entonces vamos a hacer música muy especial Como esto que vamos a interpretar inmediatamente Que es el Mosaico de la Villa, número 3 Esto es lo que estaremos tocando Parte de la música del 31 de diciembre Para la colonia venezolana y para todos los costarricenses Y recordarle a la gente también de que a veces la entrada del Club Cubano engaña, ¿verdad? Hay parqueo, hay como para 500, 600 carros Así que por parqueo no se preocupen porque Y el lugar es bastante espacioso, va a estar bien bonito Así que la invitación para todas las personas Para que nos acompañen el 31 de diciembre Recuerden, estaremos recibiendo el año 2020 En el Club Cubano, en Huachipelín de Escazú Cordialmente invitadas e invitados todos Así que ya saben, los esperamos Y vamos a continuar, Pitosa Sí, claro, el Mosaico número 3 de Lavillos Que es parte del repertorio que tendremos El próximo 31 de diciembre Allá en Club Cubano Toma, Juancito Ah, no, ya lo puse Vámonos Un, dos, tres La palidez de una manolia Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos, verde, caden Se adivina, estás enamorada Sea adivina, estás enamorada Dime Si tu boca, divinuto coral, pequeñito panal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor es solo desamor Ofrecí Sueñar Con el beso Que te cautivará Rompiendo el pacará De tu tristeza Enamorada Enamorada De un imposible Dos a Ese machito Me fui a casa Etanacleto Etanacleto Más allá Etanacleto Yo escuché Una discusión Mi compareta Moleto Me fui a casa Etanacleto Más allá Etanacleto Pero Yo escuché Una discusión Mi compareta Moleto Y entonces Yo pregunté ¿Por qué cosa están peleando? Y entonces Yo pregunté ¿Por qué cosa están peleando? ¿Por qué cosa están peleando? Mi negra No contesta Se la pasa Funfuñando 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 Y a solasuras Funfuñando 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 La cueva en gana Funfuñando Funfuñando Que tiene negra Funfuñando 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 Que no me habla Funfuñando 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 Malagüerito complètement Funfuñando 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 Porque te fuiste Qué triste me dejaste Si vieras que difícil es Vivir sin ti No puedo consolarme Qué triste es mi destino No volveré a encontrarte más En mi camino Cuando vuelvas Nuestro huerto tendrá rosas Y estará en la primavera Floreciendo para ti Cuando vuelvas Hallarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Cuando vuelvas Mi virgencita del recuerdo Pedacito de mi vida Reina de mi corazón Cuando vuelvas Te vito Don María Aguadachando en el solar Ah, ah, ah Ding Bomba Ay, yo te vi Don María Aguadachando en el solar Ah, ah, ah Ding Bomba Ah, ah Ding Bomba ¡Ay, pero baila, bailadera, que te quiero ver gozar! ¡Ah, ah, ah! ¡Bringbomba! ¡Ah, ah, ah! ¡Bringbomba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no te vayas a rescatar! Llévate de mi consejo Y aunque no quieras con abuelo Siempre vas a quedar mal ¡Ay, cuan, 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 cuan ¿Qué risa me vas a dar? Con esa cara de gato Siempre vas a quedar mal ¡Miau! ¡Ay, no te vayas a rescatar! Llévate de mi consejo Y aunque no quieras con abuelo Siempre vas a quedar mal ¡Ay, cuan, 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 cuan! ¿Qué risa me vas a dar? Con esa cara de gato Siempre vas a quedar mal ¡Qué risa me vas a dar!